Bueno, buenas tardes. Gracias por la invitación a las autoridades del colegio. Como bien dijo Horacio, estoy en la parte de práctica hospitalaria de grandes animales de la Facultad de Esperanza, de la Facultad Veterinaria de Esperanza, dependiente de la Universidad Nacional del Litoral. Ahí hacemos atención de casos derivados por veterinarios, ya sea, muchas veces nos llegan animales muertos, a veces animales vivos, y muy pocas veces hacemos visitas a establecimientos, muy pocas veces porque lo solicitan pocos, no porque no querramos. Y la idea era presentarle casos de tripanosoma, que fue un trastorno que empezamos a ver a finales de 2016, mediados, finales de 2016, y el año pasado de forma bien marcada en distintos establecimientos, y nos tuvimos que poner a estudiar tripanosomiasis bovina porque, y si hacemos una encuesta acá, creo que ninguno estudió tripanosomiasis bovina, salvo la equina, y por lo tanto fuimos aprendiendo con los mismos casos. Y lo otro que quería hacer un poquito de hincapié y brevemente, era la importancia a veces de interiorizarse un poquito más en los casos clínicos, tratar los diferenciales con la sola clínica, no solamente con los análisis de laboratorio que podemos hacer, para tratar de cometer los menores errores posibles y tratar de llegar cuanto antes a un presuntivo más certero y que las pérdidas no sean tantas. Para que tengan una idea, uno de los primeros tambos donde fuimos, el tambo directamente se vendió, y bueno, y las pérdidas en otros establecimientos fueron muy cuantiosas que, debido a la espalda mayor o menor de la parte económica, hacen que sigan o no. Cualquier duda, cualquier cuestión, cualquier aclaración, me gustaría que corten en medio de la charla, para hacerla más dinámica. Como bien les dije, un caso clínico es como si fuera una mesa con distintas patas, que muchas veces coinciden esas patas, y hay veces que, por tener en la cabeza tal diagnóstico, queremos hacerlas coincidir, y no siempre coinciden. La principal es la anamnesis y epidemiología, perdón, la anamnesis no es la principal, la epidemiología es la principal, los signos y la interpretación de estos signos, las lesiones, interpretación de esas lesiones, porque muchas veces vemos que tanto signos como lesiones son alteraciones de tipo secundaria al trastorno primario, y tratar de determinar si son secundarias o son primarias, es de vital importancia. Y es una aclaración con lo que es ayudas complementarias. En cuanto a la epidemiología, nos puede orientar a grandes grupos etiológicos. Por ejemplo, si ustedes lo llaman de un establecimiento, por 20 muertas en dos días, no hay ninguna enfermedad bacteriana puntual o vírica puntual que desarrolle eso. Podemos pensar en causas tóxicas hiperagudas, como monencina, como uria, o podemos pensar algunas enfermedades carenciales o enfermedades infecciosas anemizantes o parasitarias anemizantes, que ese momento, en esos días donde sucedieron los cuadros, hayan tenido un esfuerzo. Por ejemplo, una carencia de vitamina y selenio, que va a producir un daño mayor o menor, a lo mejor en músculo cardíaco, puede desencadenar gran cantidad de muerte si esos animales fueron movidos o esas cuestiones. Lo mismo con las enfermedades anemizantes, que, por ejemplo, en nuestra zona, en diciembre del año pasado, un gran estrés calórico desencadenó que en dos días, tres días, hubo 30 vacas de producción muertas. ¿Está claro? Entonces, la epidemiología en cuestión nos va a orientar muchas veces en grandes grupos etiológicos. Tanto la epidemiología, los signos o lesiones que encontremos, nos pueden definir un síndrome. Por ejemplo, lo que es una epidemiología de muerte súbita, o sea, perdón, de gran cantidad de animales muertos, como dije antes, tranquilamente entra dentro de lo que es el síndrome de muerte súbita. Que el síndrome de muerte súbita, como vamos a aclarar, puede ser algo que empezó ahora y lo mató enseguida, ha sido cianídrico, nitrito y nitrato, monencina, como dije antes, o a lo mejor esa muerte súbita fue el desenlace hiperagudo de una enfermedad subaguda crónica. Ejemplo, ruptura de vaso en una leucosis. O los signos, ¿cuál es el signo predominante? Por ejemplo, síndrome de diarrea, síndrome de anemia, síndrome de ictericia. O las lesiones, si vemos ictericia, o las distintas lesiones que podamos encontrar, nos pueden definir un síndrome para ubicarnos en el enfoque del caso clínico. Las ayudas complementarias, mucho cuidado, porque muchas veces hacemos o caemos en una dependencia de ese resultado y lo más difícil muchas veces de eso es la interpretación del resultado que nos da el laboratorio. Tranquilamente podemos tener resultados, a lo mejor sospechamos de carencia de vitamina y selenio, la medición de glutatión peroxidasa, por ejemplo, es compleja, entonces podemos medir enzimas musculares. Pero si esas enzimas musculares las medimos en un animal que está echado, o que está en decúbito permanente, es obvio que nos va a dar elevada. Por lo tanto, la interpretación de esas enzimas musculares tiene que ser muy cautelosa. Lo mismo cuando sospechamos, por ejemplo, en un desbalance de calcio y fósforo. Un exceso de fósforo en la dieta, que muchas veces nos da fracturas de montaña en animales, cuestiones así. Tranquilamente los valores de calcemia y fosfatemia pueden estar normales, a costa de qué? De una fosfatasa alcalina elevada que me está removiendo hueso y me da esa fragilidad ósea. Entonces, depender pura y exclusivamente de la ayuda complementaria, muchas veces puede que caigamos en errores. A la vez, cuando nosotros estamos en el establecimiento, ya tenemos que ir haciendo un juego en la cabeza de un listado de posibles diferenciales. Esos diferenciales, obviamente, lo tenemos que hacer en el campo, sin la ayuda todavía de los resultados de los laboratorios que queremos hacer las pruebas. Y ahí empezamos. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Porque a lo mejor es animal adulto, porque se da más en un tipo de producción que en otra, porque a lo mejor son recriados en corrales con tierra o lo que sea. Pero lo más importante es que esos diagnósticos diferenciales van a variar de acuerdo a en qué momento yo estoy viendo ese animal. Nosotros estamos viendo una foto de una película. Entonces, tranquilamente, hoy el signo principal es la ictericia. ¿Está claro? Pero si hubiese venido ayer, a lo mejor había anemia. Y si hubiese venido antes de ayer, a lo mejor había fiebre. Y si vengo mañana, probablemente haya meada roja, ¿o no? Entonces, el listado de diagnósticos diferenciales van a ser distintos. Por ejemplo, si yo tengo ictericia, durasnillo negro, yuyo sapo. Ahora, si yo al día siguiente empiezo con meada roja, ninguno de esos dos entran en el diagnóstico. Sin embargo, por ejemplo, babesiosis, leptospirosis, tengo ictericia y después tengo a lo mejor probablemente meada roja. Entonces, el listado de esos diagnósticos diferenciales van a ir cambiando de acuerdo en qué momento yo lo veo. Como bien dice el título, vamos a hablar sobre enfermedades anemizantes principalmente. Pero dentro de ellas, las que están relacionadas con anemia por hemólisis. Repaso rápido. La anemia puede ser de tipo premedular porque no tiene la médula ósea con qué hacer esos glóbulos rojos. Carencia de hierro, carencia de cobre. Pueden ser diarreas crónicas para tuberculosis, gastroenteritis verminosa. Tranquilamente esas diarreas de largo tiempo que hace que lo que le demos de comer no lo aproveche. Por lo tanto, empiezan las anemias de tipo premedular. Las medulares son bastante poco frecuentes. Y las que nos interesa a nosotros es la posmedular. Que una vez formado el glóbulo rojo, se destruye o se pierde por hemorragia. Ahora, cuando tenemos anemia, hay un montón de signos que se deducen por la anemia misma. Obviamente la mucosa pálida. Ese animal no va a querer caminar, no va a querer... Va a permanecer más tiempo echado, más tiempo en decúbito. Marcha vacilante. Puede haber signos nerviosos que a la vez pueden ser tan extremos como de depresión, como de excitación. Porque va a depender del grado de anemia y que centros corticales o subcorticales pueden llegar a estar estimulando a nivel cerebral. Disminución de consumo. Y va a haber un aumento de frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria. De acá la explicación por qué ante un estrés calórico, que a lo mejor pasaría, entre comillas, un poquito más leve, en animales con anemia grave, como fue el caso que les conté en diciembre, desencadene una muerte brusca de esos animales que están ahí con la anemia. Trastornos reproductivos. Disminución de la producción. Y lo que decía antes, la muerte subida. Todo esto es por anemia. Está claro, no es una enfermedad puntual. Sino todas las que produzcan anemia, en mayor o menor medida, pueden desencadenar estos cuadros. Lo que les decía, la posmedular puede ser una hemorragia, como les decía recién, la ruptura de vaso, como principal. O por hemólisis. Y ese hemólisis va a cambiar mucho si es intravascular o va a ser extravascular. Y el ejemplo más concreto acá, tenemos anaplasma acá, y tenemos babesia, y tenemos leptospira acá. Por lo tanto, los signos a veces que pueden continuar ese hemólisis pueden variar. Cuando hablamos de hemólisis va a haber histericia. Y si nosotros llegamos hoy que hay histericia, si recordamos bien, la histericia podría ser prepática o por hemólisis, podría ser hepática o podría ser poshepática, pensando como causa más frecuente, fasiola. Que está entre estas dos. Entonces, si nosotros tenemos animales dentro del mismo rodeo que tienen anemia, y a la vez hay un uno o dos que ya empiezan a tener histericia, o seguimos la evolución de un mismo animal, ya vemos que si tenemos histericia y a la vez tuvo o hay otros animales con anemia, esa histericia nosotros ya sabemos que es prepática. Por lo tanto, los diagnósticos diferenciales que nosotros vamos a tener en la cabeza van a ir cambiando. Y ni hablar si tenemos miada roja. Si tenemos miada roja, como tres posibilidades de esa miada roja, las más groseras, las más importantes, mioglobinuria, hematuria, hemoglobinuria. Mioglobinuria no va a dar alteración de mucosa. Mioglobinuria no va a dar ni anemia, no va a dar histericia. Hematuria no me va a dar histericia. ¿Está claro? Carbuncle, por ejemplo, no va a haber histericia. Intoxicación por el hecho. Hemoglobinuria tiene que haber histericia o tiene que haber anemia. ¿Está claro? Entonces, son distintas cuestiones que yo puedo ver en varios animales de mi rodeo afectado o la evolución de ese mismo animal. Por lo tanto, lo que yo les decía, la enfermedad es una película y nosotros cuando vamos una sola vez y sacamos una muestra, tenemos una foto puntual de ese animal. Sería interesante a veces ver cómo es la evolución. Porque lo que yo les decía, a lo mejor, esta anemia antes tenía fiebre o conjuntamente tenía fiebre. Y entonces, si nosotros vemos la histericia y antes no vimos la anemia, podemos pensar tranquilamente en aflatoxina. Entonces, vamos mezclando un poco todo esto porque verdaderamente lo que tenemos que hacer, el juego clínico que tenemos que hacer en la cabeza va a depender de cuán abiertos seamos y ir relacionando datos que pueden ser del mismo animal, reitero, u otros animales del rodeo. Ahora, con el mismo ejemplo de aflatoxina, la aflatoxicosis nunca produce hipertermia. ¿Está claro? Entonces, no vamos a pensar en una indigestión por micotoxina cuando tenemos datos de otros animales que tenían fiebre. Lo mismo pasa, lo que les decía antes, de que en el caso de yuyo sapo de un asnillo negro, por ejemplo, si después empezamos a ver miada roja, ya lo descartamos. Anaplasma, si vemos histericia, vemos anemia, pero después empiezan con miada roja, lo descartamos. Porque el tipo de hemólisis es de tipo extravascular. No tiene que haber hemoglobina en tanta cantidad libre para que se manifieste así. Ahora, al revés, si yo veo ictericia y anemia y no veo miada roja, no descarto las causas de hemólisis intravascular. Babesia vigemina, leptospira. ¿Por qué no la descarto? Porque a lo mejor el grado de hemólisis que están produciendo no es tan alto en cantidad, o a lo mejor es alto pero muy disperso en el tiempo, que el organismo la va neutralizando y no se expresa como miada roja. ¿Se podrán apagar? ¿Dónde se apaga la luz? De atrás. De atrás. Entonces, no es lo mismo que en el mismo rodeo tengamos anemia y tengamos ictericia, o este mismo animal, que no es este caso, pase después de unos días de evolución en esto. Porque suponemos, si nosotros tenemos este dato, esta ictericia, ya sabemos que es prepática. Entonces, esas son las distintas conclusiones, a veces estando solamente en el campo. En el caso de miada roja, ver si son animales adultos, si son animales jóvenes, para tratar de pensar a lo mejor en lo que es babesiosi, lo que es leptospira. Guarda que leptospira, la forma tradicional de miada roja, que es más frecuente en animales jóvenes, hay casos en animales adultos a veces. O, por ejemplo, podemos tener síndrome de miada roja, síndrome de miada roja, en vacas posparto, este no es el caso, pero en vacas posparto, por carencia de fósforo, que es transitoria. Entonces, esto, por ejemplo, fue caso de leptospira, en vacas de tambo. Si yo, antes de ver la miada roja, tengo ictericia y tengo fiebre, pienso en anaplasma, que es lo más frecuente. Cuando ya empieza la miada roja y en ausencia de garrapata, puedo pensar en la eptospira. ¿Por qué en ausencia de garrapata? Porque es la necesaria para transmitir babesia, que sería el otro diferencial que entraría acá. Este era el caso que le estaba mostrando antes. A veces la miada roja no es tan marcada. Por lo tanto, muchas veces nos tenemos que ayudar de algún fondo blanco para tratar de manifestarla. ¿Está claro? Entonces, la intensidad con que vemos nosotros la orina roja puede hacernos confundir. Lo que también nos puede hacer confundir es que, por ejemplo, anaplasma, lo que nos va a dar en orina, son aumentos de bilirrubina en orina y son aumentos a veces de urobilinógeno. Por lo tanto, la coloración de esa orina puede ser que está aumentado de tono, pero nunca va a ser roja. Lo otro que nos interesa en la necropsia, cuando tenemos ictericia importante, es ver cómo está el vaso en cuanto a su tamaño. Porque si decíamos que el hemólisis es de tipo extravascular, el vaso tiene que estar afectado. ¿Está claro? En el caso de anaplasma. Lo que decía de la epidemiología, la presencia o no de garrapata, hablando de garrapata, es la ripicéfalo micróplu, la garrapata común del bovino. Y un poco después de esta introducción, la idea es tratar de plantear algunas particularidades, principalmente de tripanosoma, que lo empezamos a ver en nuestra zona, acá en la zona sur, también sabemos que hubo casos, tanto de tripanosoma y ni hablar de anaplasma. Y empiezo con una definición de la Asociación Mundial de Parasitología, de cómo se definen las enfermedades. Si es tripanosomosis o tripanosomiasis. Ustedes dicen, ¿para qué? Si total sabemos que de última, ¿para qué tanto lío? El tema es para explicar que tranquilamente en esos establecimientos donde hubo tripanosoma, el día de mañana encontrar tripanosoma no es diagnóstico. Como no es diagnóstico ir al norte de la provincia, sacar sangre, y ver anaplasma y ver babesia. También tripanosoma. ¿Por qué? Porque se encuentra de manera exótica en esos rodeos y es normal lo que tengan. O sea, es normal que lo tengan. ¿Está claro? Por lo tanto, el día de mañana esos campos probablemente tengan tripanosomiasis sin sufrir tripanosomosis. El juego de palabras. Los factores en común, tanto de anaplasma como babesia, acá podríamos poner anemia infecciosa equina, acá podemos poner leucosis, es su transmisión. La transmisión es a través de vectores, en este caso son vectores mecánicos. Ahí después les voy a mostrar que el caso de tripanosoma en África tiene un vector biológico, que acá en América, por ahora, no se descubrió ninguno. Pero a la vez tiene un factor muy importante de diseminación dentro del rodeo, que es la jeringa. La jeringa no actúa de diseminación entre establecimientos, pero sí dentro de un mismo establecimiento. La transmisión mecánica principalmente hablamos de tábanos y de mosca brava. Cuando hablamos de vectores biológicos, o sea, que son animales micro, que son, en este caso, moscas o tábanos, cuestiones así, estudiar la ecología o la biología de estos vectores intermediarios es igual de importante que el resto de la enfermedad. Porque si nosotros queremos hacer un plan de lucha o tratar de prevenir esta enfermedad, si no conocemos el comportamiento de estos transmisores, nos va a faltar siempre una pata. Y cuando hablamos de tábanos, pensamos que hay un solo tábano. Y en realidad hay un montón de tipos de tábanos con distintos ciclos. En nuestra zona, en el centro de Santa Fe, tenemos tábanos prácticamente ocho meses al año, cuando antes había, a lo mejor, tres meses, cuatro meses, la presencia de tábanos. Entonces, el cambio de la ecología para estos transmisores son igual de importantes conocerlos que la enfermedad en sí. De menor importancia, pero las nombro porque están descriptas, la mosca de los cuernos, los mosquitos, que hicieron estudios rescatando esos invertebrados, hicieron el estudio y encontraron que había tripanosoma, encontraron que había anaplasma. Ahora, la posibilidad cierta o la importancia cierta en la transmisión de estos vectores es menor. Y lo que sí tiene una importancia, bien detallada en lo que es anaplasma, bien marcada en lo que es anaplasma. En muchos brotes de anaplasma lo vamos a tener a veces 35, 40 días post vacunaciones masivas, principalmente astosa. Pero cualquier vacunación masiva, porque si hay bastosa estamos culpando pura y exclusivamente al veterinario y en los establecimientos se hacen vacunaciones masivas con las reproductivas, se hacen aplicaciones masivas de vitaminas y minerales, por lo tanto, cualquier vacunación o aplicación masiva puede transmitirla y la no masiva también, nada más que no se va a manifestar tipo brote la enfermedad. La diferencia entre mosca doméstica, la mosca común y la mosca brava, muy difícil a veces diferenciar. Y lo otro que hay que también tratar de ver dónde crecen estos transmisores. El caso de los tábanos, hay tábanos que crecen más en zonas húmedas, hay tábanos que crecen más en zona de monte, en zona de bosque. ¿Está claro? La mosca brava requiere restos de alimento muchas veces para poner los huevos y reproducirse. El caso de la mosca de los cuernos se reproduce muy bien en materia fecal. De ahí los productos que se dan por boca para que actúen sobre los huevos y larvas en materia fecal van a actuar sobre este tipo de transmisor y no tanto sobre estos. ¿Está? Por el ciclo o cómo se reproduce. Esto se los muestro, esto es un tipo de tábano, esto lo encontramos en unos casos en la zona de Suardi, contra Córdoba, y no nos dejaron hacer la necropsia campo. Entramos en el potrero y era que nos picaban a nosotros de todos lados y el mismo empleado dijo, mira, esta mosquita hace un año que apareció, antes no estaba, cuando la investigamos un poco más es otro tipo de tábano, que el tábano común que nosotros tenemos era más marroncito, es otra coloración. ¿Está claro? Entonces, el cambio de las condiciones climáticas, tanto en temperatura y humedad, hace que cambie la presencia de distintos transmisores y a la vez cuánto duran esos transmisores en esas regiones. La epidemiología. Con respecto a lo que es estas dos enfermedades, pero un concepto bastante errado que vimos que anaplasma se le asociaba a veces que, no, no puede haber anaplasma porque no hay garrapata. Si hay un, el peor transmisor dentro de los vectores que pueden transmitirla, el peor sería la garrapata común del bovino, el ripicéfalo micrófilo, no las otras. ¿Por qué? Porque el ripicéfalo micrófilo realiza todo su ciclo en un solo animal. En cambio, la amblioma o dermacentor, de acuerdo a qué tipo de amblioma, pueden hacer el ciclo en dos o en tres. Entonces, muchas veces asociar esta enfermedad con que no, no puede ser porque no hay garrapata, es un error. Acá me acuerdo de otra cosita que viene al caso. Ojo, ojo con asociar animales de zona de garrapata con animales que tengan inmunidad a anaplasma y a babesia. Primero, hay que ver qué garrapata es. Segundo, no todas las garrapatas que es ripicéfalo micrófilo son portadoras de anaplasma y babesia. Entonces, dar por hecho que esos animales vienen de zona, es lo mismo cuando decimos conoce mío mío y después lo llevamos a un lugar que hay puro mío mío y no le vamos a comer y se van a morir de intoxicados de mío mío. Entonces, esos conceptos de marketing, por así decirlo, que conoce mío mío o que viene de zona de garrapata, mucho cuidado porque no es 100% seguro de que esas garrapatas primero sean ripicéfalo micro, y que estén con anaplasma y babesia esas garrapatas para dar por seguro que mis terneros de ahí tienen inmunidad. Entonces, un error importante es considerar que estas enfermedades tienen una asociación estrecha con la garrapata. Los otros portadores inaparentes, tranquilamente podemos llevar animales con anaplasma con tripanosoma de un lado al otro sin darnos cuenta. La transmisión natural obviamente depende de la ecología de los vectores que decíamos y la transmisión iatrogénica como otro factor importante en las dos enfermedades. Cuando hablamos de esta enfermedad lo primero que sucede es de dónde vino y tranquilamente por lo que les decía acá puede ser que estos microorganismos hace un año que están en el establecimiento y a lo mejor el animal lo venía manteniendo y a lo mejor no hubo una multiplicación importante y lo diseminan a otros animales. No se saben todas esas cosas. Pero tranquilamente estaban dadas las condiciones para que esté en el establecimiento y un día X empieza a distribuirse y a la vez baja la inmunidad y ahí se manifiesta. En nuestra zona si bien recordamos en el año 2016 hubo dos grandes inundaciones en marzo y después en enero y coincide con los casos que empezaron a aparecer en esa época. ¿Puede ser que esa inundación haya bajado la inmunidad? Puede ser. ¿Puede ser que esa inundación haya favorecido los vectores? Puede ser. Y puede ser que esa inundación haya provocado traslado de animales de un lado para el otro que hayan traído esos microorganismos sin saberlo. Puede ser. Entonces son un montón de factores epidemiológicos que a veces coinciden para que las enfermedades que parecen emergentes o nuevas en realidad aparezcan en zonas que antes no lo habían. Hay un microorganismo no sé si lo conocen que es el pitium la pitiosis equina que no es un hongo era similar a un hongo que afecta principalmente al equino y en la zona de inundación en la época de inundación que tuvimos nosotros la vimos en bovino que es rarísima que tenemos que ir a bibliografía de Brasil o lugares muy inundados para verla. Ahora, ¿qué pasó? Las condiciones cambiaron y favoreció que aparezca en ese caso un bovino. Con respecto a los tripanosomiasis es una enfermedad hemoparasitaria extraglobular y principalmente acá en Argentina o en América tenemos el VIVAX como principal causante de enfermedad y en menor medida el EVANCY que es más de quino y que está descripto en algunos casos. Con respecto a la clasificación del tripanosoma tenemos lo de transmisión mecánica y lo de transmisión cíclica. El ejemplo que tenemos nosotros acá de transmisión cíclica es el Chagas el tripanosoma cruzi que no tiene nada que ver con el que afecta al bovino. Y en cambio en África porque tenemos el vector que es la mosca CEPC tiene una transmisión cíclica tanto el Congolense y el Brusei Rodeniense y el VIVAX. El VIVAX a la vez tiene la capacidad de tener transmisión mecánica. Por eso es la importancia acá en América del VIVAX con este tipo de transmisión. La otra diferencia es cómo se contamina o cómo afecta. El tripanosoma Tilleri y el cruzi el vector lo elimina por materia fecal después tiene que rascarse y ahí ingresa. Con respecto a una aclaración con el tripanosoma Tilleri es prácticamente apatógeno. Empiezan algunos autores que dicen que puede ser algo apatógeno pero en realidad se considera apatógeno. Con respecto a los que se inoculan a través de la saliva tienen una particularidad tienen un gran consumo de glucosa y esto es importante a la hora de hablar del tratamiento. Los tratamientos que hicimos contra el tripanosoma que a la vez suplementamos con glucosa endovenosa la respuesta fue mucho mejor. Si bien la glucosa endovenosa dura poco repetidas dos o tres días cuatro días esa glucosa endovenosa la respuesta productiva de esos animales fue mucho mejor que en aquellos casos que no se ha aplicado. Con respecto a la historia con respecto a la historia apareció en 1830 en América en la Guyana 1919 en Brasil 1970 y el doctor Monzón en el 2006 en Formosa la describe en Búfalo en Bovino en Búfalo y en el 2016 en Pequeños Rumiantes este es un poquito el trayecto empezó por acá vino por acá bajó acá cerca de Paraguay Bolivia y la parte húmeda de Brasil en el 2006 en Formosa lo más triste es que Monzón en el año 2013 según los análisis de casos de 2007 y 2012 en lo que era este de Formosa y noreste de Chaco hizo una proyección cómo se iba a distribuir la enfermedad de acuerdo a los cambios en cuanto al clima y a la distribución de los animales esto en el 2013 ya se sabía que iba a pasar ¿sabes? ¿sabes?